Creo que este podría ser el más barato del día de hoy, 29.500, año 2018, se le conoce como Fiat Mobi Lycon, pero cálense el interior, esto es lo más fresón que tiene el carrito y así viene justamente de agencia, G2 Matisse en año 2014. Mi racita, ¿cómo estamos amigos? Tianguis de Pachuquita, sí señor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Vean aquí estamos por acá en el mero mero Estadio Hidalgo, vamos a armar un especial de carritos compactos, carritos pues bueno de esos pequeñitos, ya ven Matisse, Spark y 10, a ver si encontramos algunos por ahí. Recuerden que en estos días mis perraquitos seguimos para aquí en el Estadio Hidalgo, para que no se vayan a las instalaciones de la feria, porque allá no van a encontrar nada de nada, ¿sale? Comenzamos, carritos compactos, mis chingones y que comience la perrosidad, ¡arre canales! ¡Vámonos! A toda la banda de Poza Rica, desde Pachuca, la bella y rosa. Ahí están, buenos amigos, desde Poza Rica se vinieron a comprarse un carrito para acá, se van un poco desilusionados por los precios, ¿verdad? Pero, buen camino hermano, que les vaya muy bien. Pues bueno amigos, arrancamos por aquí el primerito de este día, no hay gente por acá, los dejan parqueaditos, pero hay un teléfono. ¿Cuánto creen que estén pidiendo por este chulito? Unos 45, unos 48, ¿cuánto creerá? Ahí está el teléfono, es un Matisse en Motocito 1.0 de los más pequeñitos y nos vamos rapidito. Y bueno mi gente, continuemos, por aquí les dejo un bit en año muy reciente, vean nada más que frente tan chingón tiene. Es un bit en la versión austera, en la versión LS, va como por rangos, es LS, LT y luego LTZ. Viene justamente en estándar amigos, de los motores más pequeños que vamos a encontrar en 1.2, súper ahorradores. Y pues bueno, a lo mejor si hablamos un poco de la estabilidad, no les voy a decir que tienen la misma estabilidad que un carro grande, un tipo sedán o una camioneta. Es muy lógico que no por el tamaño del vehículo. También depende mucho de los cuidados que cada uno tenga por sus carros, ¿no? Eso ya es mucho de una cuestión muy personal. A mí me gustó mucho, el color está muy perrísimo. Por él están pidiendo 158 mil varitos. Viene con factura de empresa amigos, con respaldo del original. Y con baja de placas para que ustedes lo puedan reemplacar donde necesiten y donde gusten. Para que ustedes se puedan comunicar por ahí con los dueños, les dejo el teléfono. Y trae apenas 22 mil kilómetros recorridos por el año del carrito justamente, ¿verdad? Creo que el más baratito del día de hoy va a ser este Atos. Jefe, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Les encontré un Atos en año 2002. Creo que este podría ser el más barato del día de hoy. 29.500 con factura original. Y todavía tratar amigos, en motor 1.0, si no me equivoco. Súper, súper económicos ahorradores. Son de la Hyundai. Hyundai. Y pues bueno, es lo que les puedo mencionar. Ahí a ver si nos dejan por aquí un telefonito. Les doy un recorrido rápido. Ya ven que en los videos, pues bueno, les menciono lo más importante. Que si vienen con factura tal, si vienen en motor tal. Y nada más. Y bueno amigos, por aquí les encontré un Hyundai i10. Vean. Buenas tardes. ¿Es de usted el i10? Sí. ¿Puedo grabarlo? Puede ser tú y yo por unos cuantos pesos. Sí. Va. Tú haz lo que tengas que hacer. Sale pues 118 baros. Dice el amigo que es motor 1.1. ¿Verdad? Y modelo 2014. Dirección hidráulica. Viene con estéreo. Clima. Y con factura original. Todo pagadito. Mi hermana tuvo uno que era justamente en automático. Bastante chingón. La neta. Yo me acuerdo que le pisaba el carrito ahí en las subidas. Y se aceleraba sabrosito. Obviamente no tienen la potencia de un carro grande. ¿Verdad? De un 2.0. De un, no sé, 1.8. Pero claro, está para los propósitos personales que ustedes necesiten. Bueno, por aquí les dejo el teléfono, amigos, para que se comuniquen. Es el primerito que está saliendo por aquí de Hyundai. Porque no, no creo que encontremos más. Bueno, amigos, seguimos. Pues, vénganse tempranito. Ahorita sí está bien perro calorcito. Seguimos por acá en la búsqueda de sus carritos compactos. Por aquí nos encontramos un Atos. Vamos a preguntar de él. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hermano? Ya ando grabando compactos ahorita, bro. ¿Cuánto? 69.500 Atos 2005. Con factor original. El segundo de la línea del día de hoy. Ahí está para que se lo calen, se lo cotorreen. Si quieren marcar. Por ahí les voy a estar dejando el teléfono. No he visto muchos, la verdad. He visto bien poquitos. Pero estoy seguro de los que menos vamos a encontrar. Por ejemplo, del Hyundai que les acabo de grabar. De ese sí no vamos a encontrar casi nada. Y aquí tenemos un endiabladito rojito G2 Matiz en año 2014. Con payitos al 19. Están pidiendo 64.500 a tratar por él con factura original. Y pues bueno, lo que les he mencionado. Carritos compactos con motor pequeño. Ahorradores, amigos. Ahí está. Estos justamente no traen cajuelas. Nada más es un maletero. Porque pues bueno, son carritos chiquitos, compactos. Entiendan ese punto también que yo les digo. Justamente vean, ahí está su interior, amigos. Para todos los gustos. Pues está bien, del interior está chingón, eh. Para gustos y preferencias de cada uno. Viene en estándar, amigos. Yo creo que son opciones bastante buenas. La estabilidad, pues bueno. Son carritos pequeños. Es seguro que no tienen tanto peso, ¿verdad? Pero bueno, yo les estoy dejando por aquí el teléfono. Para que se puedan comunicar con los dueños. Para cualquier cosa. Directamente con ellos y no conmigo. Sale. Buenas tardes. El que vimos por ahí pasando, amigos. Me dicen que 38, que se equivocaron. Ahí está el teléfono. Por un peso, dile. Por un pesito, ¿así? Porque usted dijo que 37, ¿no? Sí, 38 ya lo negociamos. Está bien. ¿Por qué no se fue? ¿Qué dice mi carnalito? Ahí estamos. Para acá, para que, dije, por acá. Sí, sí, para que vean. Vía airosa, me trae. Y sí, es cierto. Ya empezó el aire, ¿eh? Ya empezó el airecito. Se va a poner bueno esto. Sí, sí, sí. Está bueno. Ahí dejo su teléfono para que lo vean. Este, factura original o qué? Sí, factura original con respaldo. Órale, pues. Órale. Ahí estamos. Amigos, ahí les dejo un papacito chulo en versión LTZ Spark. Año 2017. Porque justamente viene con vidrios eléctricos, dirección hidráulica, faros de niebla y estéreo Bluetooth. Ahí como se lo están calando, vean, nada más. Factura original, único dueño y viene con apenas 45,000 kilómetros recorridos. Entonces, quiere decir que está semi nuevo, ¿eh? Tiene buen espacio, ¿eh? Muy buen espacio, vean. Ay, papacito chulo, papaya de Celaya. Cálense nada más este cachito de preciosura. Estándar, obviamente. Y su estéreo de Bluetooth también, ¿verdad? Sí, se lo llevan para su casita. Se lo cotorren. Ahí les dejo otra opción bastante mamaloncilla de estos Spark, ¿eh? ¿Cuánto creen que estén pidiendo por él? Justamente lo andan vendiendo en 152,500 baros. Caro, barato. Juzguen ustedes. Por ahí les dejo el teléfono. Para que puedan comunicarse. Los precios son a tratar para que marquen al teléfono. Y justamente hablando de las versiones más mamalona, les encontré la versión más equipada. Spark LTZ que viene en año 2017, amigos. En estándar. Facturita original, amigos. Todo eléctrico, bolsas de aire, faros de niebla y dirección hidráulica. Las otras versiones, por ejemplo, no incorporan lo que son las bolsas de aire, ¿verdad? Las otras versiones. Pero esta sí viene todito eléctrico con mandos al volante en transmisión estándar. Y esto es lo que identifica justamente como a los Spark este frente que tiene también. Y es bastante espaciosito. Siendo un auto compacto, tiene muy, muy buen espacio. Por aquí les voy a pasar la parte de atrás. Bueno, ya saben que son videitos para que se vayan calando ustedes la crema innata de estos carritos para su familia. Son motores súper pequeñitos que de verdad les van a dar un rendimiento muy cabrón. Viene con todo pagado y con 121,000 kilómetros recorridos. Por él están pidiendo 135,000 varitos. Ahí lo tienen. Interior, exterior está chingón. Plaquitas de Hidalgo. Y ahí tienen todo su exterior. Ahí les dejo el teléfono. Comuníquense, amigos. Y continuamos. Bueno, bueno, bueno. Continuamos por aquí con la versión más equipada Spark LTZ. Este está bien fresón. Se los voy a mostrar. Viene con único dueño en factura original. En año 2012. Pero cálense el interior. Esto es lo más fresón que tiene el carrito. Y así viene justamente de agencia. Le da un plus muy perro, amigos. Yo creo que es lo que más resalta del carro. Y por ser la versión más equipada. Viene con bolsas de aire. Trae dirección hidráulica. Estéreo, bluetooth. También estos incorporan faros de niebla. Que es bien importante. Y pues bueno. Y es una cosa que ahí se ahorren una lanita más. Para invertirle a un carrito en la versión más equipada. Y yo creo que sí valdría muchísimo la pena. Este, por ahí me estaba comentando el amigo. Que lo traía en la semana. Y pues bastante bueno. Le preguntaba de su transmisión justamente. Y dice que no tiene ninguna bronca. Ahí se los dejo. Está bastante chingón. La verdad. Muy bonito. Lo que me gustó fue ese interior rojito. Y como pueden ver. No tiene ningún detalle en vestiduras. ¿Verdad? A lo mejor hay unas cosillas muy mínimas. Pero bueno. Por el año creo que está bastante, bastante bien cuidado. Y por él le están pidiendo 112 mil varitos. Se me hace muy buen precio. La verdad. Muy buen precio. Para ser sinceros. Como quiera. Aquí les dejo el teléfono amigos. De este otro Spark chingoncito. Y bueno mi gente chula. Continuamos por aquí en las líneas. De las versiones LTZ. Vean aquí hay otra versión. Justamente. De las más equipadas. En un color bien diferente. Y en año 2014. 103 mil kilómetros recorridos amigos. Y por él le están pidiendo. 107 mil varitos. Y pues bueno. A tratar ya me dice que nada más baja muy poquito. Las versiones como las anteriores. Las más equipadas. Con interiores de piel. En algunas partes de piel. Viene con bolsas de aire. Todito eléctrico. Dirección hidráulica. Y estéreo bluetooth. En transmisión estándar. No he visto automáticos. Aunque creo que si existen. Ahí lo tienen. Motorcito 1.2. 16 válvulas. Para buen aguante. Y son carros bien económicos. ¿Con cuánto cree que lo pueda traer a la semana? De arriba para abajo una persona. Así dándole. Así como con 300, 400 pesos. 300, 400 pesos. De arriba para abajo. Entonces pues bueno. Lo más importante es la economía. Ahí está el teléfono amigos. Como lo vieron. Está bastante chingón. No tiene detalles. Que es importante para un carrito. Que no le metan por ahí. Si viene madreado de los interiores. O exteriores. O cualquier cosa. Comuníquense en este momento. En Diabladito. Ahí está. Un Matiz 2014. Motorcito más pequeño. De los más pequeñitos del mundo. No sé si sea del más pequeño del mundo. Pero por lo menos son los más pequeños de México amigos. Ahí está. Muy, muy perraquito eh. Ahí está el teléfono. Para que se puedan comunicar. Viene con facturita de agencia. Por ahí. De Chevrolet Tulancingo. Con clima. Y es único dueño. Eso es bien importante. Están pidiendo 95 mil varitos por él. Ahí está amigos. Estos buenos. Si son austeritos. ¿Verdad? No les voy a mentir. Que vienen con la palanquita y todo. Pero lo que tienen de austeros. Lo tienen de económicos. Chingón eh. Para que se lo lleven donde necesiten. Ahí tienen sus vestiduras. Y bueno. Es pequeñín. ¿Verdad? Un pequeñín. Un huevito. Yo les llamo. Pero vean. No tiene ningún rasguño. Ninguno. Para que no me anden diciendo que no les muestro todo. Ahí está. Y como siempre amigos. Trayéndoles las mejores ofertas. Y los mejores carritos para ustedes. A través de este canal. Les presento el Spark LTZ. Que es el NG. Justamente. Este es el cambio de generación. Aquí cambian los carritos. Y como pueden ver. De inicio. El frente ya no es tan cuadrado. ¿Verdad? Ya no. De hecho se parece bastante su frente a un i10. Ya no es tan cuadradote. Como los otros que hemos visto por ahí. Sigue siendo cuatro cilindros. Pero es motorcito 1.4. Me decía por aquí el dueño que jalaba chingón. Y vean. Estos detalles. Justamente de las puertas. Y esta parte de aquí. No lo traen las otras versiones. Esto es por el cambio de línea. Justamente. Y este ya incorpora una pantalla. Muy muy grande. Vean aquí en la parte de en medio. Mientras que los otros. Pues bueno. Seguían siendo un poquito más austeros. Aunque bueno. A través del tiempo. Los carritos tienen que irse innovando. Bolsas de aire. Y viene todito eléctrico. Vean nada más. El frente es bastante diferente. Mientras que los otros traían nada más por aquí. Digamos como el tacómetro. ¿Verdad? Este ya lo trae incorporado. Justamente un frente bastante diferente. Y claro. Está bien en transmisión estándar. Con su buena pantallita. Vean esos interiores. Tan lindos que tiene amigos. Está fascinante. Viene justamente con factura de empresa. Con respaldo de la original. Modelito 2016. Y por él están pidiendo amigos. 158 mil varitos. Ahí se los dejo amigos. Cualquier cosa. El teléfono está en la pantalla. Para que se puedan comunicar con los dueños. Y nos brincamos a este Fiat. Que claro. Esta es una versión muy linda. Y sería el primerito. Que estaría entrando en este video. Y en este canal de compactos. El día de hoy es año 2018. Se le conoce como Fiat Mobi Lycon. Que viene en motor 1.0. Mucho más pequeño que un Spark. Y mucho más pequeño que un Hyundai i10. Con apenas 93 mil kilómetros recorridos. Por él están pidiendo 138 mil 500. También viene con factura de empresa. Con respaldo de la original. Vean nada más. Es la primera vez que estaremos viendo. Un carro de la Fiat compacto. Y está bastante hermoso. A ver vamos a descubrirlo juntos amigos. Viene con mandos al volante. Wow. Este está mucho más equipado. Un frente bastante diferente. A los que hemos estado viendo. En transmisión estándar amigos. Muy precioso el carrito. Si se disfruta diferente. Viene todito eléctrico mis perraquitos. Vean nada más que belleza. En unos interiores muy pero muy lindos. Por el año obviamente no debería de tener ningún problema. Pero al contrario. Viene súper bien cuidado. Me gustó. Me gustó mucho este carrito. Me gustó. Pero bueno. Si ponemos en paréntesis por ahí. Entre el Fiat y el Spark. Que acabamos de ver. Yo me sigo quedando con el Spark. Por aquí les dejo este otro. El teléfono por ahí está en la pantalla. Y pues bueno. Acerca de Fiat. No puedo hablarles mucho de los motores y eso. Y es una cuestión. Que ustedes se puedan investigar un poquito por ahí. Bueno amigos. Por aquí vamos a dejar este especial de compactos. Espero que les haya gustado mucho. Pues como ven. No hay muchos. De hecho son carritos bastante queridos. Y bastante cotizados. Quienes los tienen. Pues no los sueltan mucho. Digamos no los venden. Y por eso también pienso que están un poco caritos. La verdad no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente no deberían estar tan caros? ¿O creen que es justamente el precio que deberían de tener? Por digamos. Por la demanda de estos autos. Entonces pues bueno. Los leo aquí. Porque ya sé que me van a decir que están bien caros. Y que no sé qué. Entonces pues bueno. Me voy preparando para irles respondiendo. Por ahí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Espero que estén un chingón. Los quiero amigos de corazón. Go canales. Bye. Creo que este podría ser el más barato del día de hoy. 29.500. Año 2018. Se le conoce como Fiat Mobi Lycon. Pero cálense el interior. Esto es lo más fresón que tiene el carrito. Y así viene justamente de agencia. G2 Matisse en año 2014.